Bueno mi gente, hoy terminó el trabajo y les quiero hablar sobre lo que es la rebeldía positiva y lo que yo entiendo las cosas positivas de la rebeldía yo me considero una persona que soy una persona rebelde positiva porque porque a mi entender rebeldía positiva es si yo voy a ser rebelde yo no voy a hacer lo que todos los demás hacen pero yo no yo no lo voy a hacer al garete yo no voy a lo que así porque yo lo quiero así se acabó no todo el mundo lo hace yo lo hago porque muchas cosas que hace todo el mundo no es lo mejor para uno por ende uno puede ser rebelde siempre y cuando tenga un pensar justificado por un argumento objetivo y positivo por ende yo no voy a hacer todo lo que los demás hacen porque porque tengo algo argumentando que no estoy de acuerdo con eso por ejemplo no me voy a vestir así porque no sé es una gota de dinero y esa moda va a pasar en dos meses eso es un ejemplo de una rebeldía positiva yo soy un rebelde positivo yo no voy a fiestas porque eso no me conviene y no me hace crecer a mí como persona es lo mismo ser rebelde es algo positivo es algo bueno siempre y cuando tú lo lleves bien el problema cuando tú te vas a rebelde al extremo por ende no todo el tiempo te dicen que tú eres rebelde es algo malo puede ser algo bueno en un mundo donde todo el mundo está haciendo lo mismo donde todo está haciendo brutalidades tú puedes ser la persona que haga las cosas diferentes bien siempre y cuando tengan un propósito positivo pero nada esos son mis pensares de lo que es la rebeldía positiva y vamos a hacer todos rebeldes positivos por un mejor mundo